¿Ya? Ok, les seguía yo diciendo que estamos preparando clases, todo esto no es ensayado, todo esto es simplemente para seguir quemando las calorías que la verdad es, lamentablemente las consumimos todos los días, no tenemos tiempo de ir al gym, no tenemos lana tampoco, así que nos ponemos un escenario sencillito, música bonita, un celular, highway. Ok, nos seguimos con el canal, ¡venga! ¡Más metros! ¡Vamos! 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!